El Centro de Educación de Personas Adultas, Edrisis, celebra su décima semana cultural. Dado que se cumple el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, la comunidad educativa ha decidido dedicar este ciclo a los dos escritores más universales. Intentamos que nuestros alumnos lleven a cabo una serie de actividades diferentes a las que hacen normalmente dentro del aula, pero que no por ello sean menos enriquecedoras que las que hacemos todos los días. Entonces hemos programado, entre el equipo directivo y todo el claustro del centro, pues hemos programado una serie de actividades que consideramos que van a tocar un poquito todos los palos. Entonces hemos programado concursos que son muy variados, que va a ser a lo largo de toda esta semana de repostería, de ortografía, poesía, relatos breves, concursos de murales para conmemorar el día del libro, como veis es muy variado. Entonces ellos participan, aparte de que mejoran su expresión oral y escrita, pues también conseguimos que ese gusanillo que no entra todo, ¡ay, ve si ganamos un premio, no sé qué! Entonces ese sentido de la superación también actúa a favor de esas intervenciones. El programa ha comenzado esta mañana con un taller de primeros auxilios impartido por Tiburroja. Bueno, hoy hemos estado dando nociones básicas sobre primeros auxilios, en plan cómo curar heridas, cómo estoran temorragias, quemaduras y cosas así. Tres, cuatro y cinco. Otra vez que no lo ha expulsado, pues lo mismo, la pierna entre sus piernas, el dedo en la boca del estómago y empujamos cinco veces. Una, dos, tres, cuatro y cinco. A continuación, los alumnos de tercero de primaria del Colegio Mare Nostrum han interpretado la obra El Libro de Todos los Cuentos. Nos bajamos de aquí y hacemos la metalla en frente. Lo dije antes, sois unos necios. ¿Por qué no presentamos y contamos cuentos? Dib, da, sí, claro. Ya el viernes, el Edrisis adelantará la celebración del Día del Libro con la lectura de la obra Lunáticos, Amantes y Poetas. La oferta educativa del Edrisis no es una continuación de la formación que se recibe en el instituto, ya que la dinámica del centro es totalmente diferente. Esa formación los va a enriquecer y entonces el día a día, pues la verdad es que se le hace muy ameno, hacen sus amistades, las señoras mayores que ya han dejado sus, digamos, sus obligaciones de criar a sus hijos, entonces vienen ahora y retoman lo que en su momento no pudieron llegar a terminar. Hacen amistades, cuando salen de clase se van a tomar su cafelito, es decir, que no solamente se forman, no solamente vienen, aunque al principio lo sean con esa idea de conseguir un título, sino que ya luego se dan cuenta de que la formación y la cultura es algo esencial para la vida.